Aquí está el pago De la mano de la Timol JR Señorita, arriba todas las mujeres Donde está la mamacita Blancas, altas, bajitas, gorditas Vienen negras, blancas, humorecitas Cuando se va a hacer la vida Estaba despacio, regresó la de la mala Tenga la atención que ya va a empezar Party, party, party Party, party, party Tenga la atención que ya va a empezar Party, party, party Party, party La, 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 la… Videos, manos arriba, manos arriba Jujer, manos arriba, manos arriba Vamos, la palma, vamos, la palma Vamos, la palma Tenga la atención Tu mano en la cintura, en la cintura Tu mano en la cintura, en la cintura Aloja a maica, aloka a maica, Aloja a maica Pongan atención, pongan atención Que es la parte, gale, 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 gale Gale, 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 gale Pongan atención, que es la parte Gale, 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 gale De la mano de albor J.R. 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 Altas, bajitas, gorditas Neneras blancas y morenitas Música 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 Vamo la palma, vamo la palma, vamo la palma, pongan atención En la cintura, en la cintura, tu mano en la cintura, en la cintura A lo jamaica, a lo jamaica, a lo jamaica, pongan atención Pongan atención que el lavante sale, pay, 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 pay Pongan atención que el lavante sale, pay, 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 pay De la mano de la cintura, en la bala JR JR